Esta edición del Radio Arense, que no es solo que el piloto de la competición de la escudería Arense, el señor Sergio. Por otro lado, el Radio Arense corre con la escudería Arense. Los robamos que... Los robamos que... Esas manifestaciones... Los robamos que realmente, realmente, tenemos al equipo, tenemos al equipo. Los robamos, los robamos, los robamos con todo el público que tenga las líneas. En este momento, el SuperCoder, el equipo que está competiendo también en el Mundial de Radies, en la categoría SuperDosLíder, de la que tanto Chevy Pons como Alex Haru son líderes provisionales. Vamos a ver si podemos echarle un aplauso. Bien, muy contento. La verdad es que ha sido un gane muy bonito. Y nada, contento de esta primera victoria en punto de equipo y muy bien. Muchas gracias a disfrutar de esta victoria y desear que el campeonato del mundo siga triunfando. Bien, vamos a proceder a la entrega de la corona de la URE y la botella de Champán por parte del alcalde de Aurense, don Francisco Rodríguez y don Josep María Bellot, presidente de la Comisión de Rales de la Real Federación Española de Automovilismo. Y acuden todos los miembros del equipo Nupel Global Racing de Escudería Aurense a la zona de podio para hacer la foto del reloj. Primera victoria en el Rally de Aurense para Chevy Pons y Lale Sado. Bien, les habéis reposado segundos en la jugada de 16 de diciembre en el campeonato de Aurense, la provincia de Sergio Alvarez, el que le encima de su vez en el México, el campeonato de Aurense, el campeonato de Aurense, el campeonato de Aurense, el campeonato de Aurense. Ahora que un rey en el mismo, José Luis Magdalena, presidente de la extraditísima reputación de UBSE, y Fernando Morea, concejal de deportes del Consejo de la Unión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mil gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!